El IIDH, una institución necesaria, 40 años educando en derechos humanos, promoviendo su vigencia. Dirijo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde el 2013 y complacido con lo que hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra existencia. Estos 40 años nos llenan de orgullo porque no solamente hemos podido llenar ese mandato inicial de ser una entidad para la educación, la promoción y la investigación académica en derechos humanos, sino que también hemos podido adaptarnos a los cambios en el contexto y a las necesidades emergentes. Y hoy en día, mientras seguimos desarrollando ese mandato, lo hacemos también por medio de redes, de la asistencia técnica, de la construcción para otras instituciones y la difusión que, por supuesto, en nuestros tiempos es absolutamente fundamental. Como presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quisiera unir mi voz a la de todas y todos que están celebrando el cuadragésimo aniversario de la creación del Instituto. Esta es una ocasión importante en función de la contribución que ha hecho el Instituto en la promoción, la investigación y la enseñanza de los derechos humanos en la región. Esto no ha sido una tarea fácil y ha tenido que enfrentar numerosos obstáculos atendiendo a las circunstancias de los derechos humanos en nuestra área de trabajo. Esto implicado, en la época de dictaduras y gobiernos autoritarios, tener un espacio en que se preservaran valores fundamentales de dignidad humana reflejada en los derechos humanos, que implicara unir a la gente en esta narrativa común dirigida a rescatar dichos valores y crear sociedades donde la gente pudiera desarrollarse libremente. Después de esta época de contribución en relación al restablecimiento de la democracia, vino una segunda época de contribución del Instituto. Una época en que se puso el acento en la necesidad de lidiar con este legado que habían dejado los gobiernos autoritarios y dictatoriales, que tenían que ver con temas como la libertad de expresión, el juzgamiento de civiles por tribunales militares, los temas de amnistía, que no permitían investigar las violaciones del pasado, reparar y crear sociedades en que todos contaran. Ahí estuvo también el Instituto, a través de la investigación y la docencia y su capacidad de convocación, poniendo estos temas en el centro de la acción de los Estados y de la comunidad internacional. Y después vino una tercera época, una época en que era necesario y sigue siendo necesario que todos cuente, que se desarrolle la democracia en el sentido de que no haya discriminación de ningún tipo, por cualquiera razón, y que además se fortalezcan las instituciones del Estado, el debido proceso, el Congreso, para lidiar con temas como la corrupción o temas como la falta de representatividad de algunos órganos. Además, el principio inspirador en todo esto ha sido este de la inclusión. Hay dos alas de la dignidad humana, los derechos humanos y la democracia. Y la democracia es perfectible, pero hay una responsabilidad muy grande en que esa perfectabilidad tenga lugar. Y eso, de nuevo, en una función del Instituto, a través de sus cursos, de investigación, asesoramiento de los gobiernos y como un lugar de convocación en que se juntan todas y todos para discutir estos temas y lograr el tipo de sociedades en que queremos vivir. Entre los logros más significativos es haber alcanzado 37 ediciones del curso interdisciplinario en Derechos Humanos, llegando a casi 5.000 exalumnos. Las 12 del curso para funcionarios estatales sobre el sistema interamericano que ha capacitado a unas 1.000 más. Y las 18 ediciones del curso interamericano sobre elecciones y democracia a las que han concurrido alrededor de 1.600 participantes. Con estas y otras actividades formativas, son alrededor de 10.000 beneficiarios presenciales a los que se suman los 19.481 estudiantes de los 118 cursos impartidos en línea por medio de nuestra Aula Virtual Interamericana. Con su vasto acervo de publicaciones y la doctrina que se ha generado, el Instituto sigue dando respuesta a las necesidades que se van presentando, proveyendo herramientas para quienes quieran educar en derechos humanos y seguir con este ejército de agentes multiplicadores que permite que nuestro mensaje vaya transformándose cada vez más en proyectos, acciones nacionales, internacionales que van a reforzar la vigencia de los derechos humanos. La más eficacia y mayor cercanía con sus contrapartes, el IDH abrió una oficina regional en Montevideo para atender a los países de Mercosur y de País para Colombia, ambas en 2009. Sus antecedentes son las establecidas temporalmente en Guatemala a mediados de los 90 y en México en el año 2000. En la actualidad, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sigue siendo una entidad necesaria. Necesaria para educar a las jóvenes generaciones en sus derechos y también para que sepan defenderlos de la misma manera que hay que defender nuestros sistemas democráticos. El mundo cambia a veces de una manera tremendamente acelerada y nos pone dilemas a los cuales debemos responder con mayor vigencia de derechos humanos y no al contrario. Como lo está demostrando la pandemia que nos afecta en este momento, hay nuevos desafíos, hay nuevos retos, hay nuevas incertidumbres que tenemos que afrontar, pero recordando siempre que debemos preservar la integridad de los derechos y hacer realidad esa frase inicial de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en derechos. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero instituciones como el Instituto garantizan la posibilidad que enfrentemos esos tiempos con investigación, con educación y convocando a gobiernos, a la sociedad civil y actores internacionales en un espacio para el desarrollo de conocimientos, políticas comunes dirigidas a el perfeccionamiento de la democracia y los derechos humanos en la región. Todas y todas juntos asumimos el compromiso de continuar con esta importante institución que hace una diferencia en la protección de los derechos humanos en la región. El IIDH, una institución necesaria. 40 años educando en derechos humanos, promoviendo su vigencia.